Son unas jornadas institucionales que se refieren a los proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado y surgen a partir del reconocimiento de que es una convocatoria que lleva más de 20 años que está presentándose desde la universidad. Se ha mantenido a lo largo de las diversas gestiones y lo que buscan estas convocatorias es precisamente invitar a los docentes a revisar sus prácticas de enseñanza, promover mejoras para la inclusión de los estudiantes. Estas jornadas particularmente y a partir del reconocimiento de estos 20 años de desarrollo de las convocatorias, buscan por un lado que hacer un análisis institucional de estas convocatorias, cómo han sido el devenir, los orígenes, con qué propósitos se han generado, cómo han ido variando a lo largo de los años y por otro lado lo que se pretende es que los docentes que han presentado proyectos en las últimas convocatorias puedan estar presentando y compartiendo con el resto de los equipos sus avances en estos proyectos. De ese modo la jornada tiene esos dos propósitos centrales, con la intención también de que pueda estar revisándose ideas para futuras convocatorias que ya hacia final de este año tendría que estar generándose la nueva convocatoria a proyectos de innovación. Participan docentes de las cinco facultades, en la última convocatoria se han presentado 50 proyectos PIME y cuatro proyectos PIME, que son los proyectos institucionales, de mejoramiento institucional, y participan en distintas áreas que habían sido establecidas como prioritarias en la convocatoria. PIME, 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 P